Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta... El presidente de la Asociación Nacional de los Afiliados a la Seguridad Social, Joel Rodríguez, dijo no oponerse a la propuesta de que las AFP adelanten el 20% de los fondos de pensiones a los trabajadores para ayudarles a mitigar el impacto de la crisis sanitaria. Sin embargo, considera que lo más saludable sería usar las ganancias que generan esos recursos. Vladimir Núñez nos tiene la historia. Los más de 600 mil millones de pesos a los que ascienden los fondos de pensiones generan ganancias exorbitantes que, a juicio del presidente del gremio, podrían ser usados para paliar la crisis. Más de 7 mil millones de pesos en este momento, eso debe ser coartado. No es posible que el sector empresarial de la República Dominicana maneje esas altas ganancias con los recursos de los trabajadores. En un momento, en un momento, que hay más de 600 mil empleados del sector privado que están siendo despedidos. Joel Rodríguez consideró que el sector que administra esos fondos se ha mostrado indolente ante la delicada situación que viven en estos momentos los asalariados. Hoy en día, este país está bajo el marco de una pandemia que está golpeando la economía y la salud de todo el pueblo dominicano. Reveló que alrededor de 4 millones de trabajadores han cotizado en el sistema de seguridad social durante 18 años, por lo que entiende que la ley 8701 debe ser modificada. Los fondos de los trabajadores generando riquezas, ¿a quién? A ellos. Entonces, no es pertinente, no es prudente, en un momento como este. Joel Rodríguez apeló a un diálogo franco y sincero entre el sector laboral y el empresarial en procura de una solución ante la crítica situación que vive la clase obrera, especialmente la que ha sido suspendida por sus patronos. Robert Núñez, Noticias S&N. A pesar de que la Asociación de Productores Avícolas asegura que tiene garantizada su producción, advierte que las medidas de distanciamiento social y restricciones a los desplazamientos ha generado una interrupción en la cadena de suministro a la población, que podría ocasionar un eventual desabastecimiento en los mercados. El ministro de Agricultura insiste que ya se han adoptado medidas para evitar pérdidas en ese sector. Jaycee Capellán nos tiene la historia. Los avicultores aseguran tener disponible en congelación 15 millones de libras de pollos listas para el consumo, que ha sido producida durante las semanas que lleva la pandemia. En un comunicado publicado en los medios impresos, el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultores solicita al gobierno asegurar el acceso de carne de pollo a la población y evitar aumentos en su precio. Además, sugiere al Estado establecer un banco de alimentos congelados para que formen parte de programas de emergencia alimentaria y aplicar otras medidas. Con el plan social compramos 300.000 pollos ahumados y 300.000 libras de pollo, que son más o menos 100.000 pollos adicionales. O sea, compramos 400.000 pollos. Ahora, en el día de ayer anunciamos una nueva compra de pollo de 4 millones de libres de pollo. Eso es un millón de pollos, poquito más de un millón de pollos, que están en Puerto Frío, que estamos apoyándolos con el Puerto Frío, se compran ahora para los programas sociales del gobierno, llevarle casa a casa un pollo, dos pollos a cada familia. Benítez sostiene que ni la producción ni la distribución de carne de pollo se verá afectada por las medidas que ha tomado el gobierno por la pandemia. Tenemos un excedente de pollo porque la demanda, el consumo del sector turístico, que más o menos consume alrededor de 3 millones de pollos mensuales. El país produce 17 millones, 18 millones de pollos. El sector turístico, unos 3 millones de pollos mensuales. Hemos ido corrigiendo las cosas según vamos viendo. En el caso del productor de pollo, en principio ellos nos decían, en los mataderos tenemos empleados, que ahora no pueden salir después de las 5 de la tarde. Bueno, eso se arregló. Usted tiene su autobús, usted va por el solbón, tiene su letrero, tiene su carta de ruta. Se arregló eso. De acuerdo con compradores que este martes visitaron los mercados de la capital, el precio y la demanda por la carne de pollo no ha presentado cambios. El pollo está a 49, la libra. La única queja que yo escucho de los muchachos, de los vendedores, que están vendiendo más, más que antes. Es importante. Benítez puntualizó que es conveniente para el gobierno mantener activa la producción de pollos, ya que esa es la principal proteína que consume el pueblo dominicano y la de menor costo, por lo que están haciendo todo lo posible para que la producción continúe como hasta ahora. El ministro indicó además que el gobierno no solo apoya al sector avícola en esta situación que vive el país, sino a todo el sector agropecuario. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N. Empleados de la ferretería americana protestaron este martes porque, según ellos, fueron cancelados en una acción inhumana por la empresa, quien es además, bueno, Luis García, quien es además dueño del Telerradio América, Canal 45. Los trabajadores alegaron que la suspensión de sus labores se corresponde con la quiebra de la cadena ferretera y no con la emergencia sanitaria. Aquí están los empleados de ferretería americana que la quincena del 30 no nos lo ha pagado. Se hizo el chivo loco por lo que el gobierno, la mísera que está dando el gobierno. Y con eso cree que nosotros lo vamos a sostener. Mentira. Son muchos empleados que hay aquí, varados del 30, que no nos ha pagado nuestro cuarto. Todos los empleados de esa ferretería fueron suspendidos de sus puestos por 60 días, según una circular que entregó la empresa. Siete dominicanos que se encuentran varados en las Bahamas solicitan a las autoridades que les den oportunidad de volver al país. Aseguran que la empresa que los contrató en el archipiélago está dispuesta a pagar el traslado, pero necesitan que el gobierno dominicano le confirme la repatriación. El grupo oriundo de Bonao viajó a esa nación con un contrato de trabajo, pero el proyecto fue paralizado por la crisis sanitaria. Banco Popular, a tu lado siempre. Presentó. Para este miércoles se prevé que una vaguada provoque lluvias con posibles tronadas sobre gran parte del territorio nacional. La Oficina Nacional de Meteorología informó además que las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante el día, especialmente en las áreas urbanas. ¿Qué opina ahora la pregunta de Twitter? ¿Qué opina usted del anuncio del ministro de Salud de que actuará contra quienes especulan en el país vendiendo pruebas rápidas para el COVID-19 entre 45 y 800 dólares? A nosotros nos llegaron los WhatsApp, los audios inclusive de la persona que los vendía, pero después no fue posible comunicarnos de nuevo. Pero increíble, jugando con la salud de un pueblo. Pero, ¿qué opina la gente? Pedro Comas, que deje su show, todo eso son pamplinas. Jack 33 dice a sí mismo, y que actúe también contra los que sobrevaloraron los artículos de protección que él justificó su compra sobre precio por la situación actual. O sea, que si sí o no, no, parece que me perdí. Claudio Paulino, palabras, palabras, tan solo palabras. Wigbert Olivares, veamos qué hará si se trata de un compañerito. Manuel Martínez, eso es más de lo mismo, en manos del gobierno no pasará nada. Licenciada Inmaculada León, lamentable que el gobierno cada día pierda credibilidad. Por tus hechos, te conoceréis. Luis Ramón García, aquí solo se habla y no se actúa. Y Luis Ramón García, nuevamente, nuevamente, nuevamente. Luz Martínez, yo creo, en la honestidad del doctor Cárdenas. Abel Pimentel García, ¿a dónde vamos a parar? Así los comentarios en Twitter. Más adelante, la familia de Mili Quesada vive en carne propia la pandemia. Esta noche, la reina del merengue nos habla cómo enfrenta el duelo.